Decíamos, ¿la alimentación es solamente un acto físico o también es un acto emocional? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto pesa un tipo de alimentación de la otra? ¿Y cuánto juegan entonces los factores sociales y emocionales a la hora de ingerir alimentos? Vamos a la primera plaquita para compartir con ustedes. ¿Qué dice? Mientras tanto, mientras traemos la placa, decimos que vamos a entrar... Esa es una alimentación un poco inconsciente. Vamos a entrar en el terreno de lo que es la psicología de la alimentación o alimentación emocional, que son las dos diferencias. Psicología de la alimentación hace referencia a la interacción cuando vamos a alimentarnos entre un psicólogo y un nutricionista para llevar a buen término lo que sería un tratamiento psico-nutricional de la persona. Por otro lado, la alimentación emocional es algo que está presente en todos nosotros y que no tiene por qué ir asociado a una terapia psicológica. La pregunta que les quería formular, ¿es la alimentación una necesidad física o también un acto emocional? Bueno, es lo que decíamos recién. La alimentación física es cuando realmente tenemos una alimentación que es más consciente. Ahora, ¿cuánto pesa lo emocional a la hora de comer? ¿Y cómo llega la alimentación emocional a instaurarse en el día a día en lo que tiene que ver con nuestra alimentación? La alimentación emocional es algo aprendido. ¿Cuándo la aprendemos? La aprendemos ya desde chicos a través de lo que nuestros adultos referentes, nuestros padres nos van inculcando. O sea, que lo hacen con la mejor intención, ¿verdad? No vamos a estar juzgando lo que los papás podemos hacer con nuestros hijos a la hora de brindarles un alimento. Pero bueno, hay mensajes que seguramente a muchos les van a traer a la memoria y algunos capaz que los podemos estar aplicando hoy en día. Si te portás bien, te podrás comer tal cosa. O hasta que no te comas esto, no podés probar aquello, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay en realidad es, de alguna manera, en ese mensaje se está estimulando a que ante un comportamiento positivo va a haber una recompensa. Que pasa mucho con los chiquilines, ¿no? O negativo, o viene el viejo de la bolsa. O viene el viejo de la bolsa. Pero lo que tiene que ver con comida, si no comes toda la comida no podés comer tal cosa. O si te portás bien, te compro tal otra. Entonces, eso por un lado es lo que tiene que ver con la recompensa. Y también pasa mucho con los niños, los mensajes contradictorios a la hora de calmarlos. Chicos que están berrincheando, entonces para que dejen de berrinchar vamos y le compramos... Un chocolatito. Ahí está, un chocolate, un caramelo, cualquier cosa. Entonces ahí también hacemos esa asociación que de alguna manera la vamos aprendiendo y que después la extrapolamos a nuestra vida adulta. Vamos a la siguiente plaquita, porque si no me pierdo en el contexto. Ahí está. Cómo se llega al hábito de la alimentación emocional es lo que acababa de comentarles ahora. Entonces esa es la manera, lo vamos aprendiendo desde chicos y entonces vamos generando este hábito que después lo llevamos a la vida adulta. Vamos a la siguiente pregunta que tenemos para compartir. ¿En qué consiste la alimentación consciente? Bueno, la alimentación consciente tiene que ver justamente con guiar a la persona para que se dé cuenta de qué es lo que está comiendo. O sea, que la alimentación sea realmente conocida. O sea, que nosotros tengamos conocimiento de lo que estamos comiendo y no lo hagamos por intuición o porque nos gusta o para calmar una ansiedad. Ser conscientes es el primer paso cuando tratamos de hacer las cosas de una manera diferente. Y la alimentación consciente, sí, es aquella que realmente ponemos en práctica cuando tenemos hambre, tenemos una necesidad física de comer algo. Ahí realmente sabemos hacer una buena elección y no cuando estamos ante un estado de ansiedad, por ejemplo, que se nos da por comer cualquier cosa que generalmente no es saludable. Vamos a la siguiente preguntita que va a aparecer allí. ¿En qué consiste entonces? Ah, ahí está. Descubrir, esto es muy importante para muchos nutricionistas. Dice que realmente tendríamos que descubrir una alimentación que sea creativa, independiente y libre. ¿Y qué quiere decir esto? Hay quienes dicen que ponernos en una dieta, lo que comúnmente se dice como dieta, no funciona porque menoscaba de alguna manera todo lo que es nuestra necesidad y libertad de decisión. Dice ya que se nos dice qué es lo que tenemos que comer, nuestra creatividad se ve alterada también porque se nos dice cómo cocinar lo que comemos y nuestra independencia también porque dice en qué momento tenemos que comerlo. Y genera ansiedad, ¿no? Y esa relación de la comida con el sufrimiento. ¿Por qué sufrir con respecto a la comida? La tendencia hoy en día es que cuando vas a un nutricionista primero te hagan un buen interrogatorio y veamos qué es lo que nos gusta comer. Y en base a lo que nos gusta comer, bueno, ver cómo corregirlo o adecuarlo en cantidades, proporciones y distribución a lo largo del día para que se nos haga menos pesada esa alimentación. Entonces, de las miradas de distintos nutricionistas, acompañen a las personas para que encuentren recetas que encajen perfectamente con los gustos y el momento vital y el estilo de vida, acorde también a sus habilidades culinarias. Acá, por ejemplo, Martín cocina muy bien, muy bien. Martín cocina muy bien. Con el tiempo disponible de sus preferencias alimentarias, de los gustos y también la familia, porque no vivimos solo, vivimos en una familia y hay que adecuar también a los gustos de la familia, lo que provoca entonces que la persona descubra un gran abanico de posibilidades. Es bueno entonces guiar a la persona al protagonismo de crear recetas, menúes, teniendo todo el poder de la toma de decisiones, la libertad e independencia de qué comerán, cómo lo comerán, cómo lo cocinarán y en qué momento lo distribuirán siempre con el asesoramiento, pero no eso de imponer a la hora de una alimentación. Vamos a la siguiente plaquita. ¿Por qué comemos para tapar nuestras emociones? Bueno, eso de alguna manera nos han enseñado a hacerlo así, por otro tampoco conocemos otra manera de hacerlo. Estamos ansiosos, estamos nerviosos y tácate, atracamos a lo primero que abrimos en la heladera o nos compramos un postre o comemos algo que capaz que no está de todo habilitado. Y eso viene de la mano de lo que decís de los niños, ¿no? Las recompensas. Exactamente, por eso digo que esto es algo que se va gestando ya desde la infancia. Entonces, obviamente que los alimentos funcionan de alguna manera, como sobre todo los dulces y las cosas grasas, como una anestesia emocional cuando estamos ante una situación de ansiedad. Y vamos creo que ya a la última plaquita o penúltima plaquita. Los niños ya se han avivado las porquerías. Bueno, empezamos tú y nosotros le permitimos, ¿no? ¿Cómo diferenciar el hambre físico? ¿Chorizo qué? ¿Chorizo con puré? Ese chorizo que me dijo que era un asco. Lo que pasa es que las porquerías son adictivas. No, pero el niño bien educado me parece que ya se da cuenta que es una mugre. Bueno, la última pregunta es que decías, ¿cómo diferenciar el hambre física y el hambre emocional? Bueno, el hambre física responde a una necesidad fisiológica, es cuando realmente tenemos hambre pero no para calmar una ansiedad. Y ahí es cuando realmente a veces somos más conscientes de lo que vamos a elegir para comer. En cambio, cuando la alimentación responde a una necesidad emocional, solo tratamos de ingerir qué tipos de alimentos. Alimentos grasos, alimentos grasos, o a veces en mayor frecuencia alimentos dulces, que son los que nos llevan a esa anestesia emocional que estamos necesitando entre un estado de ansiedad. Entonces, por eso era un poco diferenciar lo que es el hambre física, el hambre emocional y cómo la manera en que nos hayan educado en referente a la alimentación y cómo nosotros educamos a nuestros hijos, va después a tener a lo largo de la vida consecuencias negativas. Y va mucho en la creatividad que tengan los padres en la cocina también cuando los niños son... Totalmente. Mogenarles el gusto por comer frutas y verduras. Hay muchos modos atractivos de ingerirlas. Exacto. Que no son solo tenés que comer la fruta porque te hace bien. Bueno, buenísimo.